muchos dibujitos de disney nos dan la impresión de que se parecen a gente que solemos conocer o que en alguna ocasión hemos visto casualmente en la calle y la razón es muy sencilla los diseñadores y directores de tales personajes se han inspirado en personas de la vida real así que cuando en las redes sociales alguna persona se parece a alguna caricatura se vuelve el furor de la red veamos cómo serían algunos dibujos en carne y hueso tarzán el rey de la selva de esta manera jirka baatenen considera que este personaje que salta con lianas de árbol en árbol en la vida real se vería así la bella durmiente en el filme la bella durmiente uno de los protagonistas es philip el príncipe azul de la historia conozcámoslo en esta dimensión la malvada úrsula un personaje maléfico en la trama de la sirenita que de hecho inspiró a varios artistas a plasmar la versión tridimensional de los dibujos animados la encontramos también en hollywood con queen natifa quien tiene un gran parecido pocahontas uno de los más valorados y hiper retratos que representa a la protagonista de esa historia de amor en plena conquista de américa tiana nunca en la historia un afroamericano había protagonizado un filme producido por disney hasta que llegó tiana y el sapo el hiperrealismo logrado es sorprendente el capitán garfio muchos de estos filmes animados también han sido adaptados para personajes de carne y hueso donde se eligieron estrellas de la actuación bastante apropiadas como en el caso de russell brandt interpretando al temible capital garfio la princesa elsa de la taquillera película frozen tiene un doble exacto en este mundo humano y se trata de anna la fe una joven modelo de eeuu que utiliza su imagen para animar fiestas infantiles interpretando el papel de la princesa elsa ah 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 Gracias por ver el video.